El lema de nuestra campaña es ser parte de la solución y es tomar conciencia tanto nosotros como personas trabajadoras como las personas empleadoras del rol tan importante que tienen en la prevención en sus propios lugares de trabajo. Ese es el mensaje claro que tiene el Consejo de Salud Ocupacional para este cierre de año y la importancia de cada persona dentro del bienestar de los demás en las instituciones o empresas. De que podemos ser héroes y podemos ser heroínas en nuestros lugares de trabajo. El Consejo recordó la importancia de la formación de comisiones u oficinas de salud ocupacional. Las comisiones se tienen que integrar en aquellos centros de trabajo que tengan más de 10 personas trabajadoras y los departamentos u oficinas de salud ocupacional por ley son exigidos cuando en el centro de trabajo hay más de 50 personas trabajadoras, o sea con 51 personas trabajadoras. El Consejo tiene habilitadas todas las redes sociales para que las personas los contacten.